¡Suscríbete! No me pongo al público a llamarme. O tampoco te alcanzas la plana. ¡Carajo! No estaba con Aleman, ¿no entiende? Cuidámonos un rato. Sí, chaval. A cualquier lugar llévame Y llévame a cualquier lugar Y no sé exactamente a dónde es Solo llévame a cualquier lugar A cualquier punto de la ciudad Llévame O llévame a cualquier punto fuera de ella Y no me importa saber a dónde es A dónde Solo llévame a cualquier lugar Y dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú Y dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú A cualquier lugar llévame 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 a cualquier lugar Y no me importa saber a dónde es A dónde Solo llévame a cualquier lugar Dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú Dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ooh, 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 ooh Hey ¿Dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú Y dónde sea estará bien Mientras lo escoges tú A cualquier punto de ella A cualquier punto fuera de ella Mientras lo escoges tú el destino, esta vez me toques tu destino, esta vez me toques tu ah aló Sandra 呢 si soy yo me paso nada puta Eme estás borracho si, si estoy borracho quería hablar contigo habla de la mierda Eme No me cuelgues, carajo Y déjame hablar, puta madre No me cuelgues, carajo